A ver, hoy tenemos un nuevo invitado, de fin de semana, se llama Pancho, es un escotiste ríe, que parece muy, muy, pero luego es un amor, está jugando con todas, con todos, con Olaf, pobrecito, hoy se nos ha quedado solito ya, ayer se nos fue Hakon y ha llorado toda la noche. Al final le he puesto a Gretel y a Keiko, ¿verdad? Y han dormido los tres juntitos, él en el parque y ellas dos fuera. Mira, muy bien, mira qué familia más linda, qué guapos Gretel, saco de pelos, bonita, y cheno a la viejita. La viejita, pero que vamos, que sigue, sigue bien, sigue bien, muy bien, muy bien. ¡Eh, que te he dicho que no! Tira eso, tira eso, que lo tires, Olaf, tira eso. No, te lo has comido, cabrito, al final lo has conseguido, ¿eh? Al final lo he conseguido, bueno, pues aquí los tenéis tomando el solete, como es habitual, ¿verdad? Nuestros recreos matinales es el segundo de hoy. Panchito precioso, es un escotiste a tigrao que nunca había visto ninguno, precioso. Bueno, bueno, muy bien, ¿y la come piedras dónde está? ¿De ciré? Comiendo piedras, claro, o buscando piedras. ¡De cireta! ¡De sí! Pero si debes tener el estómago ya forrado de piedra, reina, ¿por qué? ¿Por qué, mi vida? ¡Oh! Manías de viejos ya. Bueno, pues nada, aquí os dejo a la familia. Mira, qué guapos todos al solete. A ver, cheno a, me levantas un poquito la cabeza y te veo bonita mía. Qué guapos, muy bien. Toda la familia. Oye, y Olaf está loco por su abuela. Qué de besos le da, qué de besitos le da a todos. Por la mañana, ¿verdad? Le limpia los ojitos a todos. Qué cosita más linda. Ahora su mami. Qué bien. Bueno, pues nada, es un recreo muy tranquilito, ¿verdad? Y se van al solete, porque hace un poquito más de fresquete, pero... Luego llegamos a los veintitantos. ¡Oy, oy, oy, oy! Como le está dando besos a la yaya. ¡Cuidado! Vale, vale, hola. Bueno, es que tiene un amor por la yaya que no veas. Fíjate, fíjate. ¡Ay, no para de darle besos a la yaya! ¡Uy, nom, 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 nom! ¡Uy, cuánto te quiero, yaya! ¡Cuánto te quiero! ¡Uy, qué bonito es, por favor! ¡Olaf, déjala, yaya, un poquito! ¡Olaf, déjala, yaya! ¡No, sí, parece que le gusta! ¡A ver, nos quedamos contigo, Scotties! ¡Eh, uy, llevas unos pelos en las barbas! Los has cogido del suelo, ¿a que sí? ¿Verdad? Bueno, chicos, aquí os dejo. ¡No, Olaf, no! ¡No! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, pues nada, hoy nos quedamos con... ...nuestro visitante nuevo. ¡Vale! ¡Guapo, mi chico! ¡Muy bien! ¡Venga, que me estoy quedando sin batería, como siempre! ¡Eh, je, me quedo contigo! ¡Sí! ¡Guapo, para que te vea mami! ¡Olaf, Olaf! Bueno, me voy a quedar con la yaya y con Itaca. ¡Preciosas, os quiero! ¡A ver, Keiko, ven! ¡Acércate a la yaya! ¡Muy bien, y... ¡Hola! Bueno, Olaf, es que se la come a besos, ya lo veis. ¡Preciosos! ¡Venga, un besito, ¿vale? ¡Keiko, besito! ¡Besitos, besitos, besitos! ¡Uy, uy! ¡Pero cómo la quiere, por Dios! ¡Qué cosa más dulce! ¡Ay, qué familia más linda! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta luego, ¿vale? ¡Me quedo con vosotros! ¡Eh, Olaf! ¡Adiós! Y ahora la mami, ya... Y ahora la yaya le hule las orejas y se las limpia. ¡Keiko, ¿cuándo vas a ser mami? ¡Chica, que nos hemos confundido con tu celo! ¡Tienes que ser mamá! ¡Que van a salir unos bebés preciosos! ¡Mira, Panchín, también ahí! ¡Guapo! ¡Muy bien! ¡Panchito, muy bien! Aquí estamos todos contentos y felices. Venga, os dejo ya, ¿vale? ¡Hola, cariño! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Buenos días, queridos! ¡Ay, por Dios! Es que no me canso de mirarlos. ¡Qué lindo! La abuelita Gretel, bonita, y su hija Itaca, me quedo con ellas, ¿vale? ¡No, no, no vengas aquí! ¡Gretel! 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 Oye, ¿no quieres mirar a la cámara? No, me quiere enseñar su perfil. Vale, pues venga. Me quedo contigo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gretel!